No compares tu vivencia con la mía La tuya es abstracta, la mía es derrimar maría Me gustan blanquitas gorditas con ese culo bien grandototote Las cosas cambiaron, los tiempos son otros En el barrio te apuntan, te hunden la funda, se orina fuera del tobo Mandando las brujas a los Van Helsing, andan montao' por el Jensen Hablando pa' gelo' mío, sabiendo que tengo crocsobia a los corris Somos fiscales, claro que no, pero controlamos el tráfico La mafia italiana subiendo maitana con un cargamento muy tóxico Hablo feo, mirofeo, habla claro tú, ¿cuál es tu feo? Es esta pa' de droga y a la que me Ahora todos los bolívaros los invierto en dólares Adaca ciudad de malandros y mujeres culonas Mujeres culonas Desde la cárcel comanda, mientras la calle reacciona Tengo una loca bailándome, tuerqui en la cara Mientras que tomo cerveza y cuento el billete de toda la semana No pares tu vivencia con la mía No, no, no Con eso no fumo ni bebo Siempre hago lo que bebo Eres serio pa' pedir billete pero pa' pagar el rollo y tu bebo Por eso andamos solos Sus amistades las que No compares tu vivencia con la mía No pueden identificarnos, estamos haciendo dinero No compares tu vivencia con la mía No pueden identificarnos, estamos haciendo dinero No compares tu vivencia con la mía No pueden identificarnos, estamos haciendo dinero No compares tu vivencia con la mía 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 No, no No, no, no La tuya es abstracta, también es telemarcaría Me gustan blaquitas gorditas con ese culo Quienes tanto son tu Las cosas cambiaron, los tiempos son otros Los tiempos son otros No, no, no No, no No, no 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 Gracias.